Viene aquí una cosa que es muy importante, que es la entrevista y la recuperación de lo que hizo un colega periodista para contrastar lo que alguien desde la radio hizo y lo que alguien desde el gobierno no hizo en esas horas y momentos donde ya estaba instalándose la emergencia prácticamente. Entrevista Gloria Leticia Díaz al colega Luis Flores Lonás Cuba, que es un colega periodista de ABC, que se percató precisamente de lo que venía, pues al revisar lo que el meteorológico estaba informando, al identificar precisamente el efecto que causaría lo que ya la información previa estaba informando precisamente para quien lo quisiera ver, en este caso un periodista, en este caso los gobernantes que para eso están técnicamente, para estar pendiente de lo que pueda pasar con las poblaciones. Y en este caso, bueno, pues realmente queda muy en entredicho la actuación del gobernador precisamente por festejar de la manera en que festejaron precisamente la noche del viernes 13. Desde las seis de la tarde, bueno, esta contingencia, como dice Gloria Leticia Díaz, esta contingencia no fue tema de conversación en la mesa donde Aguirre departía con sus invitados. Afuera las calles y avenidas se anegaban. Desde las seis de la tarde de ese día, en la emisora ABC Radio, el periodista Luis Flores Lonás Cuba difundía las llamadas de auxilio de pobladores de la capital y de otras regiones del Estado. No conozco ninguna alerta de autoridades federales, estatales o municipales. Me orienté, dijo el periodista, por las imágenes del meteorológico. Llamé a los colegas de las diferentes regiones y supuse que la situación sería mucho más grave que la ocasionada por el huracán Paulina en octubre de 97. Entonces pedí permiso a la gerencia de la estación para interrumpir los programas cotidianos y darle voz a la gente. Tengo grabadas más de 700 llamadas de auxilio, dice en entrevista telefónica Flores Lonás Cuba, quien desde la tarde del viernes 13 no ha soltado el micrófono de ABC Radio sirviendo como enlace entre pobladores y autoridades. Bueno, pues ni ese programa de radio fue identificado o detectado por las autoridades de Guerrero que decidieron continuar con la fiesta, decidieron mantener el festejo hasta las horas en que habrían terminado en estas situaciones absolutamente inapropiadas. Inapropiado por decirlo suavecito que el gobernador de Guerrero haya decidido mantener ese festejo del 13, del viernes 13, y tal como decía o dice la propia crónica de Gloria Leticia, la fiesta animada todo el tiempo por mariachis terminó alrededor de las 6 de la mañana, ya del sábado 14, cuando Aguirre se retiró a sus aposentos y a esa hora el paso de la tormenta Manuel ya dejaba terribles estragos. Reportaje titulado, y el gobernador y sus amigos de fiesta. 8.22, después de la pausa, Juan Omar Fierro, con lo que él ha visto directamente en Guerrero, en Acapulco.